Este sábado se hizo historia, el asadito más largo del mundo se logró aquí en el Centro de Historia de Asunción, así que súper contento. Contanos por favor Sebastián, cuánto midió ese asadito, cuánta carne requirieron, cuántas manos armándolo y preparándolo. Sí, bueno, el objetivo principal era superar los 233 metros, que era el último récord que otorgaba Turquía en el 2019, entonces ese fue nuestro objetivo. Y logramos superar esa meta y llegamos a los 250 metros de asadito, que en realidad su nombre técnico sería para recorrer en esa brocheta de carne, o sea la brocheta de carne más larga del mundo. Sebastián, felicidades por la organización y por haber logrado superar el récord y el récord está ahora en poder de Paraguay. Contanos Sebastián si esto quedó certificado con presencia, me imagino, de la gente de los récord Guinness Mundiales, ¿verdad? Así mismo, esto es una idea y una presentación de la cerveza Pilsen en conjunto a Ancha, o sea son los dueños del récord. Bueno, el siguiente Paraguay es el que tiene la mención, ¿verdad? Sí, vinieron unas personas del récord Guinness para hacer todo lo que es la certificación, ¿verdad? Así que fue entregado ese diploma aquí a Paraguay. Sebastián, bueno, qué linda noticia la que estamos brindando y estábamos viendo que la gente pudo, bueno, obviamente, degustar de este asadito largo. ¿Qué opinaba la gente cuando, bueno, supo de esta premiación? Bueno, y la gente realmente, realmente lo que se vivió esta noche, o sea, fue realmente muy emocionante, ¿verdad? Fueron momentos muy duros a la hora de vencer eso. Si bien en principio creíamos como que ya estaba todo pensado y todo calculado, como para que no ocurra ningún previsto, ¿verdad? Claramente tiene un récord mundial. Bueno, enseguida restablecemos la comunicación, parece que es un inconveniente, pero vemos las imágenes tan fabulosas. Creo que ahí volviste, Sebastián, te perdimos unos segundos, si puedes reiterar lo que estabas comentando. Sí, sí. No, te decía que si bien no fue fácil este récord, ¿verdad? Nosotros como que nos preparamos, hicimos varias pruebas en cada detalle, pero batir un récord mundial claramente no es fácil. Entonces fue muy, fue muy saqueosa, muy duro, muy duro. Y la gente se dio cuenta de eso, ¿verdad? La gente se dio cuenta como que había de repente momentos tensos y la gente apoyaba. La gente, acudieron más de 7.000, 8.000 personas en el lugar. Y la gente muy comprometida, la gente también sorprendida. Y en cuanto a lo que preguntaban sobre los cocineros, tuvimos más de 80 panilleros, ¿verdad? Todo liderado por Leymar Salim, que fue nuestro maestro panillero. Además, se cocinaron 400 kilos de carne, una brocheta, una... Porque una de las condiciones es que, o sea, tiene que ser una sola pieza, ¿verdad? La brocheta debe ser una sola, ¿verdad? De Meioja no puede estar separada. Las carnes entre sí tampoco puede estar separada. También una de las condiciones para hacer récordines es que ese asadito, esa brocheta de carne, sea consumida por la gente. Pero una serie de regulaciones que había que estar como que bien finos como a poder cumplir el objetivo. Sí, porque veíamos la preparación y veíamos cómo iban llegando los músicos, digo, los cocineros, y cuando iban introduciendo un cañito, parece, por medio de la carne, y todo junto a la carne para que no haya espacio. Y vemos en las fotografías cómo están la gente del récord Guinness certificando, controlando. Me imagino que habrán verificado, por ejemplo, si el carbón estaba bien puesto, si la carne, si había espacio, por ejemplo, entre carne y carne, cada detalle era importante, ¿no? Es así, es así. Ellos tienen como un checklist, ¿verdad?, de todo lo que se debe cumplir. Si bien ellos te daban tres oportunidades para poder cumplir, si en la primera me controlaba y como que faltaban cosas, tenía otra opción de que te decía y podría llegar a correr, ¿verdad? Nosotros, por suerte, en esa primera medición, ¿verdad?, que fue muy emocionante. Así como te decía antes, eso fue a las 11 de la noche, 11 y cuarto de la noche, fue esa primera medición, y como que se iba ella con otros dos técnicos, ¿verdad? Teníamos una certificación de técnico en medición, un tecnólogo, ¿verdad? Esto estaba bien chequeado punto por punto, ¿verdad? También la parte de salubridad, ¿verdad? Debería cumplir ciertos, o varios en realidad, varios tips como para que esto sea certificado, ¿verdad? Sebastián, lo que no me queda claro entonces, era un solo palito, no era el típico escarbadiente largo, uno al lado del otro, un solo palito de 250 metros. Es así, es así, esa es la condición, es un solo palito de 250 metros, si bien hay como que ciertas técnicas que compramos o técnicas que desarrollamos acá con pruebas y demás, como para poder llegar a eso, pero es así, es un solo palito, por llamarlo así, de 250 metros, que fue lo que nosotros logramos. También, aparte, hubo un festival de música increíble, ¿verdad? Estuvo muy grande, fue una fiesta, comenzó a las 4 de la tarde y terminó a las 2 de la mañana con una seguridad impresionante, ¿verdad? Agradecer a la Municipalidad de Función, agradecer a la Policía Nacional, porque realmente la seguridad y la tranquilidad en esa zona del centro, por sobre todo la limpieza, es cero vendedores informales, era un centro, a gusto, ¿verdad? Que es justamente una de las patas de este evento, ¿verdad? O sea, Pilsen se acerca a nosotros o nos invita a ser partícipes de esto con ese objetivo, ¿verdad? De revitalizar el centro histórico, ¿verdad? Estos eventos le hacen al centro, le da visibilidad y le da otro aire, ¿verdad? Para que la gente se anime y vuelva al centro, ¿verdad? Que es una de las principales emisiones de Lanchar. Que se nota, Sebastián, que cada vez lo están cumpliendo, porque sí nos consta que, bueno, a través de las redes sociales y las personas que van y nos cuentan que cada vez se reúne más gente. Sebastián, aproximadamente, ¿cuántas personas estuvieron participando en este evento, especialmente, digamos, lo del asadito más largo? ¿Cuántas personas integraban el equipo en total? Entre 7.000 y 8.000 personas hubieron ahí, entre 7.000 y 8.000 durante toda la... Y bueno, si contamos durante toda la jornada, ¿verdad? Podríamos llegar a más personas, ¿verdad? Seguramente 2.000 personas, porque fue un evento para toda la familia, ¿verdad? Fue un evento gratuito, claramente. Fue un evento donde había todas las comodidades de seguridad y salubridad y buena música, grabaños. O sea, estuvo muy lindo. ¡Qué fantástico! Bueno, la verdad, felicidades por este logro. Y bueno, qué lindo que se haya vivido con tanta gente y la alegría del resultado final y ese nuevo récord para Paraguay. Te agradecemos demasiado, Sebastián, la comunicación. Dale, muchas gracias. Vamos a ver si le enviamos un poco el video de esa... Cuando la jueza... Era una jueza cumbiana que era acá cuando dio su veredicto, ¿verdad? Realmente fue muy emocionante. Así que veo si te paso ahora a la mujer que un poco vamos a recrear esto. Voy a agradecer otra vez a Pilsen por confiar en nosotros, por hacernos parte de esto, a la Municipalidad de Asunción y a la Policía Nacional. Verdad que claramente esto es un trabajo entre todos para poder lograr que el Centro Histórico vuelva a ser lo que era antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!